El menchito, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes, el mencho, fue detenido nuevamente en Jalisco. El menchito había sido puesto en libertad por segunda ocasión luego de que en octubre pasado un juez federal de Toluca ordenara su liberación y tras un arraigo de más de dos meses se le volviera a consignar. La primera vez fue detenido el 30 de enero del 2014. Se le acusaba o se le acusa de coordinar la compra de droga, controlar las finanzas y ordenar los homicidios de grupos rivales a la organización delictiva de su representación. Pero el 26 de diciembre pasado Rubén Oseguera González el menchito fue dejado en libertad presumiblemente, escuche bien, por falta de pruebas. Hoy fue trasladado al aseido de la PGR en el Distrito Federal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.